...en el que se está llevando a cabo un programa educativo y cultural que trae los títeres al aula de los alumnos del segundo ciclo de infantil. Hoy la compañía La Sombrita ha interpretado su cuento de pocas luces ante la atenta mirada de los más pequeños del centro. Un programa cuyo objetivo es acercar el teatro a todos los públicos. La delegada se ha mostrado muy satisfecha de llevar a cabo este proyecto que ya se está realizando desde hace algunas semanas. Estamos aquí en el Colegio Público Carlos Sotero para llevar a cabo un espectáculo a cargo de la empresa La Sombrita denominado El Cuento de Pocas Luces. Se trata de un proyecto educativo que ofrece la Delegación de Educación de este Ayuntamiento dirigido a los alumnos y alumnas del segundo ciclo de infantil. Se ha desarrollado ya en colegios públicos como San Agustín, Miguel de Cervantes y hoy nos toca aquí en el Cargo Sotero y va a seguir continuando los próximos días en los centros restantes públicos de Cija. Y con ello pretendemos que se lleve a cabo el teatro, acercarlo a los niños, despertar la curiosidad del alumnado, hacer el espectáculo y emplearlo como punto de partida para nuevos aprendizajes y actividades creativas en el aula. La compañía Cija La Sombrita se ha encargado de acercar el arte dramático a los más pequeños a través de sus títeres y juegos de luces y sonras. Es un proyecto que iniciamos con la campaña abecedaria de la Junta de Andalucía y consiste en acercar a los niños el teatro desde el aula. El programa es títeres en el aula o solistas en el aula y lo que se pretende a los más pequeñitos o infantiles, a los niños de 3 a 4 años que a lo mejor tienen más dificultades para desplazarse al teatro o que son un poquito más reaces pues la historia de traerle el teatro a su propio centro. Hay unas actividades pedagógicas, una actividad que previamente los niños confesionan aquí han hecho una puerta mágica, confesionan sus entradas ven el espectáculo y después del espectáculo también hay otras actividades paralelas que los profesores llevan a cabo. La intención es acercar a los niños a las artes escénicas en este caso al teatro de sombra, al teatro de títeres que es el que nosotros dominamos y de la mano de la delegación de educación pues bueno, la oportunidad de que nos abra la puerta y de que hayan aceptado este proyecto que llevamos más de 12 años haciéndolo por toda Andalucía. Nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo aquí en ese edad.